Señor, 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 gracias te dan por esta misa que hemos celebrado tu cuerpo y sangre y hemos recibido volvemos a la vida entusiasmados te den gracias todos los pueblos que todos los pueblos te den gracias te den gracias todos los pueblos que todos los pueblos te den gracias Señor, que bien se vive en tu casa en Cristo siempre unidos como hermanos Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos comenzado te den gracias todos los pueblos que todos los pueblos te den gracias Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.